Durante la anterior semana, por parte de la Secretaría de Tránsito, se realizaron varias actividades que buscan la seguridad vial, principalmente con uno de los actores más vulnerables, los ciclistas. Desarrollamos una actividad enfocada en los deportistas, en los ciclistas, en ese actor vial tan vulnerable que tenemos a nivel nacional, que es el actor vial, que en este último tiempo nos ha representado un alto índice de siniestralidad vial, debido a que es el actor que menos protección tiene, debido a que no tiene un habitáculo o algo que lo proteja en caso de un siniestro vial. Entonces hoy nos enfocamos en los niños, en las niñas, en los adolescentes, que utilizan la bicicleta como medio de transporte, como medio recreativo, y también que están iniciando en esa parte competitiva en el deporte. La Secretaría de Tránsito queremos abordar los diferentes actores viales y estos los estamos sectorizando, identificando cada uno de los actores de la vía para llevar como una capacitación o una charla más dirigida. El día de hoy estamos en la Casa de la Cultura con los ciclistas, están los niños que hacen parte del club, hay ciclistas aficionados. Esta capacitación va muy ligada a una campaña que realizamos en horas de la madrugada que se llama Aztevir. La realizamos con el fin de que las personas que tienen la bicicleta como medio de transporte sean visibles en la vía, de modo que les dimos un par de luces blancas y rojas para que fueran visibles. Esta actividad se va a seguir realizando porque en el municipio tenemos varios puntos de alta accidentalidad. Antioquia es el departamento que presenta el índice de accidentalidad y mortalidad más alto del país respecto a los ciclistas. Por esto se hacen fundamentales estas capacitaciones con deportistas y aficionados. La verdad el tema del ciclismo acá en Urrao es importante porque hay muchos ciclistas y aparte muchos ciclistas, mucha imprudencia a la hora de manejar. La prudencia entre todo que las señales como la direccional de un carro, como nos habían explicado allá, de saber mover las manos para indicar, saber las leyes de tránsito y todo eso. Adicionalmente desde la Secretaría de Tránsito nos cuentan algunos detalles de los próximos eventos ciclísticos en el municipio. En el municipio vamos a tener la Vuelta a Antioquia. El 21 de mayo se hará la presentación de los equipos. El 22 de mayo, que es miércoles, se realizará una etapa dentro del municipio. Y van a haber muchos cierres. El 23 se realizará otra etapa, que es la salida de ellos del municipio.